La galería 7 al cubo de Cerveza Azulia y su plataforma artesano, plataforma de promoción del talento artístico nacional, joven, emergente, consolidado. Bueno, es un placer para nosotros el día de hoy poder acompañarles, contar con la presencia de ustedes. Es un placer que 7 al cubo, digamos, se haya prestado para esta gran iniciativa, que es una iniciativa que hoy está aquí, pero que también está en la calle, en una valla icónica y espectacular que está ubicada en la avenida Francisco de Miranda. Y bueno, sin más, les voy a presentar a Gaby Valladares, a Marcel Botto, que son, digamos, parte de los promotores de esta actividad, junto con Ernesto Pérez de Cerveza Azulia. Bueno, muchas gracias. Una vez más, bienvenidos, como siempre, para si de al cubo es un placer tenerlo aquí, en casa llena, como siempre. Gracias por el apoyo, gracias por estar. No sé. Súper honrados de que estén aquí acompañándonos, sobre todo tener a Onofre acá, de ser compañeros de un regalo para Caracas, acompañándonos con la valla y ahora la exposición también, en esta muestra tan hermosa del arte de Onofre, una persona con tanta trayectoria, de verdad para nosotros es un honor tenerlo a él y tenernos a todos ustedes acompañándonos acá. Si es de al cubo es su casa, promoción para todo, plataforma, de nuevo, para despegar de todas las cosas hermosas que se hacen en este país y que tenemos que recordarlas todo el tiempo. Aquí esto es una muestra, una pequeña muestra de una trayectoria increíble. ¿Cuarenta y cuántos? ¿Cuarenta y cuatro años? ¿Cuarenta y cuatro años? Sí, nada más. Haciendo este hermoso arte, una muestra de nuestro trópico, de nuestra venezolanidad, de nuestros colores y como mismo decía Onofre, de por qué no, además de verlo, sentirlo como una fiesta, como es esta que estamos creando todos aquí hoy. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a disfrutar del lugar. Gracias por acercarse y dedicar este momento al que están compartiendo con nosotros. Una vez más, gracias Gaby, gracias Marcelo, como siempre buenos amigos. Gracias por abrir estos espacios. Ustedes también como nosotros buscan esa transformación de la ciudad y de lograr estos momentos muy interesantes de compartir. Bueno, sobre todo, también muchas gracias a Onofre. Es todo un honor para nosotros haber contado contigo para seguir transformando el espacio y lograr cosas por la ciudad. Y bueno, se ve retratado en esa gigantografía que tenemos en la Bermiga Francisco Mirata, parte de una plataforma que ya venimos trabajando con talento emergente en el país. Ya habíamos hablado con, ya habíamos trabajado de la mano con Luis Lex, en otra oportunidad con Flix. En este momento, bueno, tuvimos el orgullo de tener un talento considerado como Onofre y seguir hablando cosas súper interesantes. Esta plataforma es una plataforma con la cual esperamos estar dando noticias próximamente y seguir llevando esta transformación de espacios, no solo Caracas, sino a otras ciudades del país. Gracias por verlo. Bueno, gracias Ernesto. Por cierto, aprovechamos para invitarles a quienes no lo han hecho a participar en el Happening que tenemos acá, donde, bueno, está la obra Trópico Puro, pero no en esta ocasión totalmente terminada por el Maestro Onofre, sino está creada por el Maestro Onofre, pero hecha para que ustedes sean quienes la terminen con los marcadores que tenemos allá, además para que la suban a sus redes sociales, a sus cuentas de Instagram y Twitter utilizando la etiqueta Artesanos. Bueno, para darle ruido, para darle volumen, para que se sepa, para que personas que no están acá hoy día con nosotros en este momento, en este instante, viviendo esta experiencia, se enteren de esta actividad, se enteren de cómo el arte, de alguna manera, invade también a la ciudad, en la galería y en la calle. Bueno, sin más, la estrella, por supuesto, el invitado el día de hoy, el Maestro Onofre Fría, un fuerte aplauso para él. Buenas tardes. Yo estoy abrumado por esta gran plataforma, porque creo que casi es primera vez que un artista plástico esté acompañado con una promotora, una publicidad, la marca Zulia, la marca artesano, la galería 7 al cubo, y para ustedes contar que es algo extraordinario, que debiera suceder más seguido, porque en verdad que el trabajo creador es tan solitario, que necesita estos apoyos. Yo estoy agradecido, gracias a Cerveza Zulia, primero porque el ejemplo que yo hice de mi taller, de montar virtualmente imágenes, que les digo a todos los diseñadores y artistas plásticos, que también monten sus sueños en las redes, y gracias a eso que yo proyecté la Cerveza Zulia inteligentemente, que felicito a Zulia por haber captado en las redes mi trabajo y haberme seleccionado, o sea que yo no fui a Zulia. Zulia vino a buscarme gracias a esa propuesta urbana que yo puse virtualmente a Zulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!